Mami, que derrumba Tomas Mamita, mamita, no voy a llorar A romper la piñata, romperá Bye, 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 bye Ok, bueno, Dami, ok, tocate Ok, Dami, Dami, ocho, yirikwa Tócate, ok, toca a papá, papá A papá, uno, uno, solo uno Ok, a Dami, la mamá, la mamá, veníamos Ok, Andrea, Leni, va la señora Usted, ok, Tomas, va a tocarle Tomas Alcora, Alcora, toca Leni, pasa el enlace Ok, Ale, vela, vamos Al nodo, vamos Écale Bye Para la señora Écale, ay, la señora Bye Bye Ok, toca Leni Ok Ok, amores Tomas Ok Giro, por favor Mirate, 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 mirate Bye Forte Echo Llena para la piñata Go Forza Forza Ok, si está rompiendo Lo vete, prende de tutto Dicuelo que nale Veníamos Dicuelo que nale Premio 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 Si no me arrumaron Ya no me puede llenar Vení, quiero decir A ver Vení, quiero decir A ver Vení, quiero decir Que no me voy a decir